Los pequeños saharauis que pasan el verano en Sanlúcar la Mayor tuvieron el pasado 29 de julio una jornada muy especial. El alcalde de la localidad, Raúl Castilla, acompañado por los delegados municipales de Bienestar Social y Comunicación, Feliciana Bernal y Manuel Rodas, recibieron tanto a los pequeños como a sus familias de acogida en la casa consistorial. Durante la recepción, Castilla les deseó que pasaran una buena estancia en el pueblo al tiempo que les animó a estudiar para tener un mejor futuro. Además de recibir unos obsequios, el regidor mostró a los niños las principales dependencias municipales y el funcionamiento de la administración local. Sahara Asoli, la ONG que organiza la campaña Vacaciones en Paz, que cuenta ya con su decimoquinta edición, pone en marcha esta iniciativa para que los niños y niñas, además de realizar diversas actividades de ocio, reciban una revisión médica, ya que uno de los objetivos de la campaña es solucionar o detectar algún problema de salud que puedan tener los pequeños.